¡Suscríbete al canal! ¡Apagar el sol! Es que es el tres cuarto, no importa si es al revés intacto Yo quedo intacto ¡Cállense! ¡Reparto a rimas! Porque estos raperos no pueden, la Argentina No se sube en esta tarima, van a la esquina No pueden, se pueden a llorar, están de reparto Así que lo voy a hacer de una forma Tranquilo, yo marco la norma No te pongas a hablar, mira que te estoy matando Sin ninguna forma, no conforma Vos te querés comprender y yo comprender La luz de mi genio, puedo apagar toda tu estupidez No pueden hacerlo Me quedan 10 neuronas Pero la verdad que me faltan más Para empezar a poder cuadrillar Y voy a matarte Con 10 neuronas yo puedo manarte La verdad, vengo de parto en este inicio Lo seguí porque te complico cuando tomo un estilo ¿Sabes lo que pasa? Te quedas 10% Gritas para que cambies tu actitud Tienes que volver a tus inicios Pelotudo, no lo haces con pasiones Más, yo solo me vengo a divertir Y que vos sigues a la semi Solamente practicas, sos un infeliz No, sabes que lo arraso No podes porque vos sos un retrasado Quieres apagar eso, pendejo tu mente Pero solamente sos un simple humano No te vengas de Dios, chabón Porque sabes que no podes conmigo Sabes que la pongo con la rima que yo Sabes que no te clavo con la forma que te aplico No, sabes que divierto La forma pego con cierto No podes con un doble tempo Mucho menos que vos tengas mi talento en el suelo La verdad es que la clavo, la forma que experta No podes porque es experta Sabes que está más que disuelta Sabes que podes, no Ni siquiera tenés ese cerebelo Te falta tenerte la inteligencia Porque te falta para que aprendas Bueno, ¿hay vuelta o vota el jurado? Vuelta, vuelta, vuelta ¡Eh, tiros yo, eh! ¡Yeah! ¡Kila! 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 ¡Gracias, Kila! ¡Dotem! ¡Dotem! ¡Barras de hielo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Dotem! ¡Dotem! ¡Barras de hielo! ¡Eh! ¡Dotem! ¡Dotem! ¡Barras de hielo! ¡Eh! ¡Dotem! ¡Barras de hielo! ¡Barras de hielo! ¡Boludo no cabe contra las garras de fuego! ¡Cualquiera, cualquiera va al revés! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cualquiera! 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 ¡Va al revés! ¡Eh! ¡Eh! ¡Porque este no puede! ¡Este salsa es! ¡Tu vieja me baila! ¡Esa la que es! ¡Ah, vengo, vengo a la ciencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ciencia! Mucho que presumí, te falta inteligencia Te falta mucho para dar en el ring Cualquiera de estas formas, yo soy el king ¡Ey, oh, hermano! ¡Este viene de Motel G! ¡Qué onda! ¡Tulevel no lo vi! ¡Tulevel no lo vi! Vengo cien pa' cien por cien Vos el king, yo un simple humano Del pueblo tengo mis pies La ventana es venusclavo No podés al cien por cien Yo tengo la actitud que me falta La mierda puedo tener ¡Éptima! Cualquiera, hermano Si viene de esta forma atroce Cualquiera, hermano Si viene de esta forma atroce Vos sabés que yo tengo el poder del humano Porque aguante que uno mató a los dioses ¡Réplica, réplica, 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 réplica! ¡Uno, dos, tres, dos, uno, réplica! ¡Réplicasso, gente! ¡Este, hermano! Vos se le en el beat ¡Quillote! ¡Qu empirote Bible! ¡Faq en el beat! Faq en el beat Faq en el beat Vengo tranquilo, esta espera No puedes hacerlo, sos una ramera Y en mi anfiteatro, esta es la gorda de la opera No me caben los chistes, que se yo Chabón, sabés que en el freestyle vos sos un empiste No, no la proseguís, la forma en que yo lo tengo Cortando buen los cortes, en lo que yo me mantengo No te caben los chistes, entonces querés que te diga Los fios de la noche, que no puedes dormir Porque los seguinces de tu mente te dan el reproche Yo tengo el derroche, ey, que no lo puedes ver Sabes de esta forma, yo te voy a matar en esta misma noche ¿Qué onda, pendejo? Sabés que en la misma noche yo te dejo perplejo En el derroche, tu escote no tiene sentido Es como que yo diga que estás piando mejor cuando estoy en el suelo Cualquier hermano, este no es intendente Yo en la rima, nunca quiero ser presidente Ey, yo, vos hoy quedás a mi merced Vení a hablarme cuando puedas mover una pared con tu mente Con tu mente vengo, te dejo perpleja La forma en que te deja la moraleja, pura mierda Vos podés ser presidente, si fuera al revés La cosa que está en tu mente sería como si el infierno tuviera la propia tierra Vos sabés que vengo es el carisma que queda Este no puede, en la prima se eleva Pero yo ya no voto, no me he comprado Solo presente, son dos caras de la misma moneda Misma moneda, vengo siempre, ¿qué te pasa? Que si yo sabés que ahora mismo me frista y siempre arrasa No seguís, porque cuando tirás casi nunca ataca La misma moneda que doy vuelta y cae de cara Ataca, madafaka, no importa si yo tengo el crono Soy cronológico, controlo el crono Mato a este lobo con mi estaca Voy a hacerlo de esta forma, el rap de Ataca No es el rap, Ataca, es fenomenal El fenómeno de la lluvia ácida Lluvia, olor, te digo, dicen las que no tienen sentido Te lo repito, es que no tienen sentido Sabés que ahora mismo yo te lo explico Te lo repito, mira, ves, estaca el lobo Ni que fuera un vampiro Listo Tre, dos, uno Ataca, Jura, opposedida Corte Bigote Corte Bigote sala, rijau cándale Sabes que ven con el MVP de Bombo Clapped No me encuentras tus chistes predecibles en este clap Porque sabes que ahora mismo te tiempo este con el rap ¿Sabe que no cuento chile porque soy excepcional? Vengo a hacerlo de esta forma en el archipiélago Tierra del Fuego es un archipiélago Vos no, por eso sos un incoherente No soy Drácula, pero por la noche vuelo como un ciélago La verdad que vengo siempre, que vengo Y vas a no poder, chavón, porque te pego en la cara No soy un archipiélago, estás en mis líneas del Ecuador Mejor no las dejo porque si no te se la inhalan No podés hacerlo, no podés hacerlo Vengo a convencerlo Y solo con vencerte voy a poder prepararme para vencer mis miedos Para vencer tus miedos, la verdad que vengo siempre, que te lo ha capado Cuando yo rimo lo hago serio y siempre yo batallo ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Acaso no te haces cargo? Yo me hago carga de todos los sismos Pero no entendés por qué la noche yo acá marco el abismo Ey yo hermano, yo te voy a dar el primor No soy el primo y este queda extinto Este queda extinto, vengo y te destaca Porque chavón, sabes que no me clavas esa estaca Porque hay que decir siempre los miedos, siempre de la noche Que flacias con los derroches y yo me junto a tu casa Cualquiera hermano, si esto te abraza No podés hacerlo la cerveza que se estresa Pero después viene con la sutileza Vos sos un inútil, no sutil, yo te vas con mi destreza Eso no es destreza Boludo, la cerveza no se estresa La verdad que vengo, soy la puta Está bien toda esa técnica sin sentido estructura Cualquiera viene a decirme este con sutileza Ey yo, pero viene y no puede con la cabeza Es que, no, es verdad, no estresa La cerveza desestresa La cerveza desestresa Sabes que, sabes que yo la complico Tengo el fin y el tino, sabes que ahora no podés conmigo Capaz que te destreza, pero rompe tus intestinos Este no puede si yo me comporto Solo con romper un portón voy a poder ver Como todo el mundo se mueve Así que voy a hacerlo de una forma, está en la breve Hermano, tu rap ni me conmueve Yo, pero no me conmueve, pero no sos latente Sabes que ahora mismo cuando rimó mi fiesta y se siente ¿Sabes por qué? No importa porque esto es un intento Ey yo, este solo es un intento ¿Qué me importa? Que me miren como un loco Yo el rap me comporto y siempre lo hago porque lo siento ¿No sentís? ¿Sabes lo que pasa perra? Que yo soy un dinero de tablero, yo sé la secuencia Vas a tener bastantes problemas Porque puedo dar vuelta a todas tus ideas Bien, esta es la blanca mina No puede contra esta franca rima Porque la verdad que esto no es difícil Y ganar la leche es más fácil que la dama a chinas Improvisando vengo siempre a la decencia Pero, ¿sabes? Vengo a 100%, yo tengo LB Porque más de hasta la chinas es el nivel que voy a tener No es la decencia, es verdad que no sos exponente Yo tengo el experimento más potente Así que marco con mi inteligencia Y tu conciencia no queda sobresaliente Yo soy el máximo exponente Ey, ¿sabes qué es lo que pasa? No vale su nombre Esta noche Muy buena toda la técnica sin tiro Y al final sigue el acote Vienen así mis direcciones Yo hoy marco mis nociones Es verdad, mi nombre no vale nada Pero les voy a dar su peso con mil sanciones ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ahora, Nacho! ¡Todos juntos gritemos! ¡Jurado! ¡3, 2, 1, 2! ¡Hace el tomate!